Buenos días, queridos amigos, queremos en nombre de la directiva darles la bienvenida a todos en este cierre de un 2021 que a pesar de que se presentó mejor en 2020 también tuvo sus cuestiones, sobre todo en los primeros meses. Así que les queremos dar la bienvenida a nuestros socios, a nuestros amigos, a nuestros amigos responsables que siempre están apoyándonos de los cuales tenemos presentes a Jorge Tomás por el Automóvil Club de Uruguay, a Facundo Arreola por teleimpresores y después tenemos, bueno, ustedes ven acá en la cartelería colgada, los socios amigos. También queremos dar la bienvenida y saludar a nuestros amigos de clubes, colegas nuestros, como Cuma Prada del Club Forá y el propio Jorge Tomás y del Automóvil Club de Uruguay. Entonces estamos cerrando un año que ha sido complicado y ahora les vamos a mostrar un poco, primero que nada les vamos a mostrar a nuestros auspiciantes, de los cuales quisiera aclarar algunas cosas interesantes. Estos cuatro primeros que estamos poniendo que son Motul, Pelaku, Disco y Navarro Correas, son socios nuestros, además de auspiciantes. Y después tenemos teleimpresores, de los cuales tenemos a Facundo con nosotros, la Agencia de Viajes y Turismos Azul, que es de las empresas que más han sufrido durante todos estos tiempos, Bybox, de los cuales tenemos tarifas especiales para nuestros socios, y Marinho Sport, que siempre está con sus camionetas apoyándonos. Entonces tuvimos un año que durante los primeros meses fueron complicados, ahora lo van a ver, y armamos un timeline de eventos que desarrollamos. El primero de ellos fue la travesía del Marisierras, el cual tuvimos que armar, dada la cantidad de gente que se anotó, era un evento que no tenía gastronomía, no podíamos cerrar con amigos haciendo almuerzos o cierpes de camadería, pero fueron 120 autos, de los cuales tuvimos que armar tres cabeceras para evitar las aglomeraciones. Entonces tuvimos un grupo que largó desde Carbán, aquí cerquita, con cabecera Montevideo, un grupo que largó desde Punta del Este, hubo un agrupamiento que se hizo en Piriápolis, y donde también largó gente desde ahí. Y acá tenemos un pequeño slideshow, de no podemos poner, para no ser demasiado largo esto, la cantidad de autos, pero fueron 120, fue una cantidad que realmente asombró, y lo que nos mostró la necesidad que tenía la gente de salir, disfrutar, para conducir y, sobre todo, disfrutar la conducción de sus autos en nuestras rutas y caminos. Así que este evento terminó una vez juntados en Piriápolis, hicimos por la Ruta 60 hasta el Entrópico, la Ruta 12, y terminó en Punta Ballena, saludándonos con el codo, y cada uno para su casa. Y teniendo este tema, que no podíamos juntarnos, se nos ocurrió armar un concurso de Estado virtual. Arrancó en enero, donde publicamos, de que la gente publicara fotos de sus autos, y cerrábamos el 11 de marzo la presentación de fotos de los autos. Se presentaron 129 autos, lo cual también fue bastante complicado el manejo de todas esas fotos y poder elegir los mejores autos. De todos modos, espero votación de ustedes mismos, los participantes, acá tenemos el afiche, participaron también socios del partido clásico, pero también de muchos clubes del Uruguay y del exterior. Del Uruguay Club Forá, el CUAS, el Club Uruguayo Automóviles Sport, el Sport San Clásico de Punta del Este, el Club de Automóviles Clásicos de San Isidro, el Classic Club de Río Grande del Sur, el Club Clásicos, y el Club Forme 8 también de Argentina. Estos cuatro últimos están siempre más representantes en eventos como el Rally del Río de la Plata. Y tuvimos ganadores, acá tenemos un pequeño paneo de algunas fotos. Y tenemos ganadores, salvamos tres categorías. La primera era para socios del club, la segunda, socios del club de amigos, y la tercera, podían participar gente independiente que no era socio, por lo menos no representaba ningún club. Y tuvimos, ahora ustedes verán las fotos aquí, tuvimos los ganadores, en primer lugar, el Jaguar ya multipremiado de Bobby Simons, la Giulietta Bertone, de Spirme Loche, de Andy Huela, un Lorraine de Tomás Daniel, un socio nuevo argentino que lamentablemente falleció hace poco, muy querido, en el poco tiempo que estuvo con nosotros, fue muy querido, y lo único que nos queda es la tristeza que nos perdimos y la alegría de haberlo conocido. Y también ganó el cuarto premio, un triunfo TR-3, que lo vemos aquí abajo, el verdecito, que también es un auto precioso. Entre socios de clubes amigos, tenemos a un archi conocido nuestro, Wunderley Natalí, que ganó con dos autos, el Alta Spiders, que ven más arriba, y el tercer lugar, con el Arte Healy. Otro amigo nuestro del club B8, que siempre concurría a estos eventos, y también falleció con un Ford B8, y un participante también de Brasil, con un Chevrolet. Y acá tenemos un caso curioso, el de Jorge Aguone, con una Ferrari, entre los no socios, pero como salió elegido como no socio, lo combinamos a que se hiciera socio, y hoy es socio nuestro. Es una buena técnica. Bueno, y el otro ganador, que se llevó todos los aplausos, fue el Mercedes 1190 SL, de Rodolfo Will, que tenemos acá, Jackie, que está con nosotros, y les pido, se adelantaron, y les pedimos un aplauso para ellos. Fantástico un gusto. Bueno, después, como teníamos las cosas un poco trancadas, por el tema de no juntarnos, y quedarnos en casa, comenzamos igual que el año anterior, con hacer exposiciones virtuales. En este caso, nuestro esposo de Motul, nos contactó, con su técnico, especialista en un ingeniero, argentino muy joven, que es el encargado de Latinoamérica para Motul, que además tenía la particularidad, que estaba encargado, de cubrir todo lo que era el Dakar Classic. El año pasado, no sé, no, este año, el Dakar Classic, fue su primera edición, en la cual cogieron autos, que no, había participado en el Dakar de otra época, inclusive cuando no estaba ni siquiera previsto que pasaran por Sudamérica. Entonces, armó una, una charla, la cual primero nos dio algunos consejos para nuestros autos sobre los aceites, y, por otro lado, nos contó un poco la interna del Dakar Classic. Habían participado alrededor de 25, 26 autos, y para la edición que viene, alguien comentó que estaban cerca de 100, lo cual marca el éxito, y el tema de los clásicos es un tema que está siempre en primera plana. Seguimos con los inventos. Nuevamente, se venía el cumpleaños del club. Algo teníamos que hacer, pero estábamos en pleno cierre de actividades, y a nuestro querido Mario Gómez, algo, se le ocurrió una idea que primero la pasamos por del año, después pusimos freno, marcha atrás y dijo, esperá, vamos a investigar esto. Él le puso el nombre, el Dakar Dio Classic de él, 42 aniversario del Monte Dio Classic. ¿Y qué es lo que hicimos? Mario es el mes de nuestro aniversario, y queríamos hacer algo. Así que, el eslogan fue, donde sea que estés, donde quieras ir. Sucios, nuestra burbuja, gente amiga, invitamos clubs de otros países, a que salieran a pasear con sus autos a donde quisieran. Algunos salieron del grupo, otros independientes, otros, fue un día de un temporal tremendo Montevideo, algunos vieron una ventanita de cielo azul, sacaron el auto, se hicieron la foto, y se metieron para adentro de nuevo. Muchos salieron, y en otros países, bueno, el tiempo no era el mismo que acá, había cielo azul en Brasil, cantidad de amigos de Brasil nos enviaron fotos, porque quedaron todos mancomunados por un grupo de WhatsApp, en la cual les enviaban sus saludos a posterior clase. Y fíjense ustedes en la cantidad de clubs que participaron, más allá de los locales, también tenemos el club de IZ, que se juntaron en el López Carrasco, muchos clubs de Brasil, de Argentina, e inclusive el Studebacher de Pensilvania, que tenía su Drive Day ese día, se juntaron en una esplanada y mandaron saludos a la clase. Así que, nosotros consideramos que estuvo muy bueno, fue un éxito, a pesar de que, bueno, era una cuestión de que cada uno salía a pasear por su lado, la vamos a revisar. Quizás cambiada, pero va a tener su previsión este año. Acá tenemos algunas fotos de quienes participaron. Van a ver un espacio en blanco con el corber de Andy y el Mustang de Germán, que va a parecer acá una figura a lo último, y no porque fuera especial, es porque no sé por qué diablo me quedó el orden de ese lado. Seguimos. En junio, la Asamblea General Ordinaria, no hay mucho para decir, se aprobó el balance. Sin demasiadas observaciones. Y continuamos con, ahora sí, un evento que marcó el retorno a las rutas, que fue la Vuelta de las Ánimas. largamos también en dos cabeceras desde Punta del Este y Montevideo y nos juntamos en la chacra de las Ánimas, que venían de estar una temporada larguísima, cerrados, no se imaginan la alegría que tenían de habernos recibido, porque realmente es un rubro y acá la gente de Marques también la tiene que haber sufrido. Para quienes también les pido un aplauso, porque se portaron párbaros de esto. Y probablemente, junto con las agencias de viajes y hoteles, sufrieron muchísimo esta situación. Entonces tenemos acá un pequeño video que filmó la gente propia de la chacra de las Ánimas, en las cuales también tuvimos una gran afluencia de participantes, pero esta vez sí tuvimos gastronomía, pudimos juntarnos, pudimos departir entre nosotros. Hacía mucho tiempo que había gente que no se juntaba alrededor de una mesa como estamos ahora, charlando entre amigos. Y entonces estaba bueno, inclusive nosotros notamos que también hay un cambio importante que ha generado todo esto, porque concurrieron invitados de gobierno que generalmente agradecen, pero no bien estuvo el director de turismo de la Intendencia de Maldonado, el alcalde de Palazúcar, y con el director de turismo de Maldonado pudimos armar una buena línea en la cual antes estuvimos hace poco en Maldonado charlando con ellos, a los cuales les pedimos un especial apoyo para el Río de la Plata del Topil 22, que tenemos algunas ideas y necesitamos el apoyo de la Intendencia. Y realmente están súper alineados en hacer cosas y cosas sobre todo que sean un poco distintas y que generen cambios que estoy seguro que muchas cosas son debido a esta situación que lamentablemente ocurrió. Después tuvimos el paseo primavera, la gente quería pista, lo del final no podía ser posible, así que nos fuimos a la EMA, la Escuela Militar Aeronáutica, que es un tradicional lugar donde concorrimos a dar un poquito de sabor a los autos. no tenemos muchas fotos sobre el propio evento en la EMA porque nos pidieron que no sacaran la foto, así que esto que estamos presentando solamente lo de la concentración ahí en la rambla debajo de la eco-ibre. Ya que tenemos alguna foto probada nomás. Día del Patrimonio teníamos dos compromisos, uno era con la Escuela Militar Aeronáutica, otra con el Museo de Aeronáuticos, así que comprometimos sábado y domingo algunos autos a a charlar a hacer un picnic a la canasta que hasta ahora algo tradicional en el club que no habíamos podido hacer. Llaman mucho más cerca en el tiempo del paseo preguerra. También en la Chacra Rafaela tuvimos la amable concurrencia de una gran cantidad de nuestros amigos del Club Forá comandados por Juma que los alineó a todos y vinieron todos al asado en la Chacra. Acá tenemos algunas fotos y bueno con un homenaje a Marco Pelleneche para quien también pido un aplauso que también nos dejó muy poco. Tuvimos la suerte que vino Isabel que no está ocurriendo su duelo charló con nosotros también charló con todos ustedes pidió por favor de que no le pidamos de que siga viniendo que va a pasar el tiempo es el que necesita y quizás en algún momento se nos junte de nuevo en estos eventos. Bueno y llegó el momento de la inauguración del Club también súper dilatada porque nos habíamos mudado en el 2020. Aquí bueno vimos la ventanita un día ya casi como que estábamos naturalmente haciendo nuestras reuniones en el Club y Andy dice che miren que nunca inauguramos la sede. Así que bueno encontramos la ventana para hacerlo Jean Paul vemos acá cortando la cinta porque quiero decir que esto surgió en la presidencia de Jean Paul me tocó simplemente presidir ahora pero todo esto fue una mochila que Jean Paul llevó adelante y conjunto con Jorge Tomasi que gentilmente no se dio parte de su casa para estar ahí. Tenemos aquí al lado el escudo del Club firmado por todos los presentes lo cual es un hito al recuerdo. Y bueno finalmente llegamos a donde estamos hoy nada más que todavía no tengo fotos así que ya que tienen en forma gráfica todos los eventos que hicimos el año pasado que viéndolo así en perspectiva y en la gráfica todos juntos la verdad que hicimos bastante pero esto ya es forense esto fue lo que pasó ahora viene 2022 y 2022 ya tenemos el calendario de eventos para este año que viene simplemente está bien clarito es tentativo siempre es tentativo porque también tenemos que coordinar con otros clubs de no superponer fechas y además bueno ahora se viene una nueva letra griega para jorobarnos así que bueno iremos orejeando y haciendo los eventos que se puedan hacer pero con el nivel de vacunación que tenemos aquí el TOC seguramente lo avale creo que vamos a estar bastante cubiertos para realizar cosas y ya finalizando lo que les quiero comentar es que bueno más allá de un programa tentativo lo que sí tenemos fijo que espero no tenga que ser postergado como en los últimos años ese fallito ya del río de la Plata que debía haber sido en el 2020 2021 bueno ahora tengo los programados para los 22 y este programa de la Plata estaba programado en el 2021 por un homenaje a Chiquito Gómez otro queridísimo amigo que también nos dejó y pasado el tiempo quisiera hacer una nota de humor porque bueno ahora ya nosotros también hicimos nuestro duelo y hay una cuestión que a Chiquito lo pintaba de cara cuando uno tosía o hacía ya tenemos el nombre de Río de la Plata el año que viene él disfrutaba con eso un montón bueno quiso la situación el destino lo que fuera que tengamos un nombre chiquito pero estoy seguro que allá arriba está reconsejándose que tiene un nombre para él y quería esto es lo único fijo que tenemos no tenemos lo demás es todo tentativo pero antes les voy a contar un evento que tenemos ahora el 9 de enero que él estuvo coordinando con gente en Punta del Este y les voy a contar un poco de qué se trata gracias Augusto bueno buenas tardes con todos ya nos vimos antes de hablar de lo de enero hablarles de lo del sábado que viene que con algunos mano a mano hemos estado conversando y el otro día en el cóctel algo hablamos también respecto a la invitación que recibió el Montreo Classic para ser parte de los festejos de la reinauguración de la Plaza de Toros del Real del San Carlos si alguno viene siguiendo en redes a la Intendencia de Colonia o mismo en la prensa habrán escuchado que hay un gran evento de inauguración oficial es el jueves 9 con las autoridades y para el sábado se espera un despliegue de artistas restaurantes en la calle una especie de día en el cual la ciudad va a estar cerrada y nos pidieron el apoyo al Montreo Classic para estar presentes entonces esta semana va a ir un recordatorio por los canales formales del club pero básicamente se trata de estar sobre las 10 y media de la mañana a partir de las 10 en el Hotel Casa del Sol del Amigo del Mas kilómetro 170 un poquito antes de llegar a Colonia luego marchar en caravana para estar en exposición durante unas 4 horas en el centro de Colonia y finalizar con otro desfile hasta la plaza al Real de San Carlos donde todos los autos clásicos vamos a poder estar alrededor de la plaza para una fotografía y para visitar la plaza que está recién inaugurada entonces eso es lo más inmediato que tenemos como actividad es una actividad por el día donde para nosotros lo importante es cumplir con las autoridades de Colonia y eso es un poco el pedido para todos quienes puedan el sábado hacerse una campada y acompañarnos eso en primer lugar y no aparece en ese timeline que mostraba Augusto en segundo lugar nos convocaron recientemente para una actividad de otro lugar en Punta del Este el 9 de enero habitualmente en enero no hacemos muchas actividades con el contenido clásico porque muchos están descansando pero bueno Punta del Este también es donde muchos de ustedes probablemente estén y capaz que tienen algún clásico a la mano y la idea es que vamos a estar acompañando este evento que están organizando algunos otros entusiastas de los automóviles clásicos que van a estar ahí por el Este y que hemos dado nuestra aprobación para acompañarnos así que les reitero próximo sábado 11 de diciembre y 9 de enero van a ser dos actividades en las cuales les vamos a estar mandando información para que nos acompañen